Hola, soy Sandra Milena de Café y Carbón. Esta semana tuvimos el placer de atender a los de RCN, de las noticias, y se fueron muy contentos con la bandeja paisa. Hoy invitamos a unos grandes amigos a disfrutar otros ricos platos que también tenemos en Café y Carbón. Les vamos a dar costillas, chicharrón con arepa con queso, chorizo. Yo sé que los van a disfrutar mucho. Bienvenidos todos los que quieran venir a Café y Carbón. La costilla del marrano se come con la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!